Antes, durante y después del huracán Grace, intenso y agresivo como pocos, la Comisión Federal de Electricidad aplicó su protocolo de atención a emergencias y contingencias. La CFE monitoreó al huracán en todo momento, identificó dónde afectaría, levantó centros de operación y reacción en puntos clave y priorizó la atención a servicios esenciales, hospitales, sistemas de comunicación, agua potable e instalaciones estratégicas. El primer impacto de Grace fue el jueves 19 de agosto, cuando llegó a la península de Yucatán. La CFE se anticipó enviando 1.224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y un helicóptero. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Grace afectó el suministro eléctrico de 740.509 usuarios. Trabajando sin parar, el personal experto y comprometido de CFE restableció a la normalidad el flujo eléctrico en tan solo dos días. Después, la madrugada del 21 de agosto, Grace entró a Veracruz convertido en huracán categoría 3. Causó fuertes lluvias y vientos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, afectando a 868.000 usuarios, 456.000 en Veracruz. La CFE se preparó ante este segundo embate, disponiendo de 1.712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y dos helicópteros. Los trabajadores no han parado y, pese a los graves daños que dejó Grace a su paso, en solo 48 horas recuperaron el servicio para el 65% de los usuarios afectados. La CFE y su personal siempre han dado todo para que los mexicanos tengan electricidad. Para nosotros, es un orgullo trabajar a pesar de complicaciones de acceso y afectaciones climatológicas. No pararemos hasta que el suministro eléctrico vuelva a la normalidad en las zonas afectadas. Hasta el momento, se ha restablecido el suministro al 90% de los usuarios afectados. A la mayoría de los 86.000 que siguen en proceso de atención, se les restablecerá el suministro el día de hoy. A quienes están dispersos y en lugares con más dificultades de acceso, se les restablecerá el día de mañana. La CFE refrenda su compromiso de restablecer el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados, dando prioridad y respaldo a los 22 municipios veracruzanos declarados en emergencia. Comisión Federal de Electricidad